Hola granjeros, yo soy Carlos y esto es la granja del borrego. En el vídeo de hoy les estaré mostrando cómo pueden germinar sus alimentos sin necesidad de comprar semillas. ¡Ahora sí, comenzamos! Listo granjeros, el día de hoy vamos a intentar germinar mango, manzana, ya les muestro cómo se hace la manzana, que este es un caso diferente, piña, cebolla larga, espinaca, pimentón, cebolla cabezona, zanahoria, tomate, aguacate, ajo, pepino y berenjena. Granjeros, acá tengo la zanahoria que es con la que vamos a empezar, vamos a cortar más o menos desde dos deditos y ahí la cortamos. Recuerden que la zanahoria va a salir desde acá, va a salir una planta y esa planta nos va a dar las semillas, no como en muchos tutoriales de internet nos enseñan que se regenera la zanahoria, eso es mentira y muchas personas hemos creído eso, pero no, entonces lo que vamos a hacer es la vamos a poner, no enterrándola toda así, no, no poniéndola toda así, no, así que quede más o menos la mitad, la mitad mojada y ya resta así. Ya recuerden que en mi Instagram les iré mostrando los resultados de los avances de lo que vamos haciendo y la idea no es, la idea es aprovechar también la comida y no botarla como ahorita les enseño en el ejemplo del tomate que mucha gente lo ha hecho. ¿Cuál es el ejemplo del tomate? La gente lo siembra, corta el tomate a la mitad y lo siembra así, pero eso genera pudrición. También recuerden sacarla de un lugar donde sepan que las semillas y las verduras no están tratadas con químicos y traten, en ejemplo la zanahoria y de la mayoría de las verduras, que no sea una verdura que sea vieja sino que esté más o menos fresquita. Vamos con el siguiente. Ahora vamos a seguir con la cebolla larga, es más o menos igual que la zanahoria, vamos a cortar 3, 4 centímetros desde la raíz, la cortamos y la ponemos paradita así, que tenga la raíz abajo, algo así. Vamos con la otra cebolla. Y así que quede paradita. Ahora, les voy a mostrar el ejemplo de la cebolla, que es que la vamos a cortar así. Listo, ya corté la cebolla, miren, de la parte de acá abajo donde más o menos ven, ahí va a salir la raíz. Ahí la cortamos y igual la ponemos en agua. Ahí podemos poner varias juntas. Ahora voy con esta, les voy a explicar. Es lo mismo. Con, ahora vamos con, ya sé, con el aguacate. No, bueno, faltan las espinacas. Pues las espinacas. Es lo mismo, ya nosotros las cortamos, vean, más o menos 5 centímetros y las ponen acá. Ahí, que queden más o menos paraditas, que vean que la raíz puede recibir buena agua. Ahí las ponemos. ¿Cuánto tiempo hay que dejar eso ahí? Cuando ustedes vean que ya creció unos 5 centímetros más, ya pueden ir a trasplantarla. Ahora vamos con el ejemplo del aguacate. Acá ya me ayudaron a cortarlo, entonces la sacamos y la ponemos, si en la puntica, esa la ponemos boca abajo, que tocando el ajo. No hay necesidad de poner palillos. Y ahí ya esperamos. Ya nos quedan dos, que es la piña y el ajo. Entonces, el ajo, arrancamos un pedacito, solo uno. Y lo dejamos en otro recipiente dos o tres días y ahí sí después lo pasamos al agua. La idea con el ajo es ya pasados los dos días, por acá tuvo que haber sacado un poquito de raíz, lo ponemos acá, de esta parte. Miren, ya saco un ejemplo. Sacan el ajo así y de la parte de abajo del ajo lo ponemos así boca abajo y nos terminará. Ahora seguimos con... Pero pasado después de los dos días en agua. Sí, sí, sí. Ahora seguimos con la berenjena. Ya estos que nos quedan. Ay, verdad. Nos quedó la piña. Nos queda la piña. Acá yo ya dejé una piña. La dejé como diez días en agua. Vean, ya le crecieron las raíces. Ya esta ahorita les muestro porque la vamos a ir a trasplantar. Entonces lo que hacemos es agarramos y le quitamos esta parte. Y llenamos un botecito de agua. Y ya simplemente la ponemos acá. Le toque bien el fondo de la piña. Y verán como en diez o una semana les van a crecer así. Ya estará lista para trasplantarla. Ya terminamos con los de agua. Ahora seguimos con los que ya tienen semilla. Que son estos cuatro. Vamos a empezar con el tomate. Acá tenemos el tomate. Ahora lo que les voy a enseñar que mucha gente hace que está mal. Es que agarra y lo corta en rodajas y ya lo planta en la tierra. Lo que debemos hacer es sacarle las semillas. Y dejarlas secar. ¿Por qué está mal plantarlo así nada más cortándolo en una rodaja? Puede que germinen. Hay una probabilidad de que germinen. Pero como está húmedo eso puede generar hongos y generar pudrición. Y pues eso nos va a dañar la planta. Entonces lo que debemos hacer es sacarle las semillas. Dejarlas secar. Y podemos comer el tomate. ¿Cuánto tiempo se dan las semillas? Uno ve cuando está seca. Generalmente cuatro días, tres días. O la puede secar con una toallita. ¿Y las podemos plantar de una vez ya? Sí, ya cuando las vean secas. Listo, ya terminemos acá. Lo que vamos a hacer es esperar a que se sequen. Ya ahorita yo con una toallita las voy a ayudar un poquito. Así es como estuvo de haber quedado. Acá las separamos un poquito. Y ya las dejamos en un lugar en el patio. Para que se sequen. Y ya secas, ya las podemos plantar. Ahora seguimos con la berenjena. ¿Pues? Ayudante. Ya me ayudaron a cortarla. Vean acá están las semillas. Ahora podemos ver. Tiene muchas semillas. Y hacemos lo mismo que el tomate. Las sacamos y las dejamos secar. Miren. Tiene por todo lado muchas. Esto es la plaga. Lo ideal es aprovecharlas todas. Así es como nos tuvo que haber quedado. Ahí si vieron la berenjena que yo tenía. Tenía muchas semillas. Si les sacaba todas, me quedaba toda la tarde. Pero esta fue la que saqué el video. Esta la podemos dejar secar cuatro o tres horas. Y ya están listas para plantarla. Igual que con el pimentón. Porque son verduras que no son tan jugosas como el tomate. Que sí toca dejarlo secar como tres días. Ahora vamos con el pimentón. Ah, pero. ¿Se corta así? De pronto las demás acá. Es acá, ¿verdad? No, no, no. ¿No? A lo largo. Pero no tan ahí más acá. Acá. A ver, voy, voy, voy yo. Bueno, así es como son las semillas. Son muy parecidas a las de la berenjena. Esas son las de la berenjena. Entonces ya las sacamos. Y lo mismo. Las dejamos secar. Cuatro o tres horas. Y ya están listas para plantar. Este es mucho más fácil que con la berenjena. Sacarlas. Y las dejamos secar. Vean, así es como nos va quedando. Acá tenemos las de tomate. Acá las de berenjena. Acá las de pimentón. Ahora vamos con el pepino. Por favor. Ya tenemos las semillas del pepino. Y ahora la parte más demora. Esa es la sacarlas. Bueno, ¿qué? Creo que este no tiene muchas. No, es que si pueden conseguir un pepino que esté amarillo. Mucho mejor. Pero no, no conseguimos. No, no. Bueno, este pepino, el que conseguimos no tenía tantas semillas. Vean más o menos como son de grandes. Y esta no. Por eso sí pueden conseguir un pepino amarillo. Pues mucho mejor. Voy a mostrarles. Yo ya en mi primer video, en el primero que hicimos de sembrando en cajones grandes. Entonces, nosotros sembramos pepino. Vengan y les muestro ya cómo va. Vean. Así va nuestro pepino. Ya sacó, ya está bastante grande. Nosotros acá, pues, un pequeño tip cuando vayan a, en los, en los semilleros, es que cuando si se acaban las, si no tienen lápiz y ya acabaron las semillas, pueden simplemente poner en la bolsita y ya pueden identificar dónde pusieron sus semillas. Ahora vamos de vuelta con tu tibia. Acá voy a terminar ya de quitar las semillas, así que están más o menos grandes. Allá ustedes, vieron lo que les acabo de mostrar. Vieron cómo son. Y estas las vamos a, a secar también. Se moran por ahí un día secando. Estas no, como no está tan jugoso, entonces las apartamos en un vasito y. Y las dejamos secar. Se acabó. Se acabó. Ah, no, no, ya. Falta el de. Ya les enseño cómo, cómo es con la pepa de mango. Ya para terminar este video les voy a mostrar otra técnica que yo utilizo para germinar algunas de mis semillas, en este caso les voy a enseñar cómo la de mango y la de manzana. Entonces, siempre nos comemos el mango y todos botan la pepa. Entonces, lo que vamos a hacer es, la partimos, que acá dentro está, lo que vamos a poner en la servilleta. Entonces ya lo abrimos y la sacamos con mucho cuidado de no romperla. Ahora lo que hacemos es, agarramos una servilleta, una servilleta, ponemos la fruta en una esquina, doblamos, la metemos en un vasito o algo y humedecemos. Humedecemos. La dejan más o menos tres semanas, como con la manzana, la dejan tres semanas en la nevera. La dejan tres semanas en la nevera y ya estaría lista para trasplantar. ¿Ya? Bueno, acá yo ya había germinado de la forma como les acabo de explicar una manzana roja, que es esta, y una manzana verde, esta la puse primero. Estas las puse hace como cuatro semanas, cuatro o tres semanas, para que vean que funciona este método. Si no tienen semilleros, acá voy a utilizar la idea mini invernadero, que fue el segundo video que subí, pueden llevarlo en el canal o en la descripción. Este lo voy a reutilizar, que había sembrado acá perejil. También pueden pintar acá la parte donde la siembran de negro, porque la manzana, la raíz, como es tan delicada, puede dañarse con el sol. Ahora lo que vamos a hacer es llenarlas de tierra. Ya acá hicimos ya la idea mini invernadero. Ahora lo que vamos a hacer es un huequito más o menos de la raíz y ya sembrarla. Ya nosotros lo humedecimos. Ahí ya un poquito de presión, no de tanta, porque la raíz es delicada. Muevecemos. Y ya así quedaría la primera. Ahora vamos con la manzana verde, que es lo mismo, nada más un huequito. Terminamos de un mes. Y eso sería todo por el video de hoy. Ya vamos con la despedida. Juan, me tengo que borrarlo para allá. Bueno, granjeros, eso fue todo por el video de hoy. Que, perdón, perdón, es que... Otra vez, otra vez, pero no la voy a... Eh, bueno, otra... Bueno, ya. Espérense, yo lo digo cuando ya... Bueno, granjeros, eso fue todo por el video de hoy. Hoy les compartí estos dos métodos, que es en agua y este otro, que ya es en la nevera. Recuerden que si no tienen un topper o un... Unas hijas de estas, pueden utilizarlo en una bolsa de estas, que esté al vacío. Y las semillas. Es que... Déjenme terminar. Bueno, acá yo voy a seguir esperando a que se me terminen de secar las semillas. Acá estas en una hora aproximadamente ya las voy a sembrar. Bueno, este fue... Lo saqué todo del mercado de la casa, que normalmente está en la nevera, porque utilizamos... No malgastamos nada de comida, como lo hice en algunos tutoriales de YouTube. Entonces, miren, digamos... Como en algunos tutoriales de YouTube que malgastan mucha comida, como el ejemplo del tomate. Si pueden ver acá en la zanadoria, utilizamos la parte que todo el mundo bota. Entonces, puede ser muy útil ya a las personas que no puedan salir por este tema del coronavirus. Es un poco peligroso. Pueden aprovechar de lo que está en su casa para empezar su propia huerta casera. En mi Instagram les estaré mostrando los avances de la huerta. Posiblemente cuando estén viendo esto, ya les mostré cómo la trasplantamos ya a tierra. Esto fue todo por el video de hoy. Ahora sí, ¡chao, granjeros! ¡Suscríbete al canal!